Estoy segura que muchos de vosotros habéis probado alguna vez la comida china o la comida japonesa. Algo muy típico de este tipo de comida son las algas. Hoy vamos a hablar de ellas y de sus propiedades nutricionales. Las algas no son típicas en nuestra cultura culinaria, pero cada día las estamos consumiendo más, debido a la gran influencia que estamos teniendo de oriente y de este tipo de comida. En la comida japonesa normalmente las algas se utilizan, por ejemplo, para elaborar el sushi, se utilizan en ensaladas, se utilizan dentro de los guisos. Casi todos sus platos llevan algas. Ellos normalmente no consumen lácteos y es aquí donde cogen una de sus principales fuentes de calcio. Existen muchos tipos diferentes de algas. Ahora vamos a hablar de cada uno de ellos, pero todos tienen propiedades nutricionales más o menos similares. Por ejemplo, son alimentos que son muy remineralizantes. Aparte de calcio, como ya he dicho, es una de las principales fuentes de calcio de su alimentación. También nos aportan magnesio, fósforo, potasio, hierro, muchísimos minerales. También es una de las principales fuentes de aminoácidos que hay en el reino vegetal. Por eso, por ejemplo, la gente que hace comidas vegetarianas o que es vegetariano, pues consume bastantes algas. También son alimentos muy ricos en fibra, por lo que ayudan a regular nuestro tránsito intestinal. También tienen muchas vitaminas, como puede ser la vitamina B12 o la vitamina E, que es muy antioxidante. Nos aportan ácidos grasos esenciales. Es decir, son alimentos que nutricionalmente son muy, muy completos y será muy bueno que los incorporemos en nuestra alimentación. Existen 25.000 tipos de algas diferentes conocidas y solo 50 de ellas se utilizan en la cocina o en la medicina. Se utilizan mucho, por ejemplo, en la medicina china por sus propiedades terapéuticas. Ahora vamos a hablar de algunas de ellas. Como podéis ver aquí, tengo muchos tipos de algas diferentes. Cada una tiene un uso culinario diferente debido a que el tratamiento tiene que ser diferente. Normalmente, en los supermercados las vamos a encontrar como las tenemos aquí, que están deshidratadas y nosotros tenemos que hidratarlas antes de cocinarlas. Algunas de ellas necesitan muy poquito tiempo de hidratación. Por ejemplo, el alga wakame que tengo aquí, que es una de las principales fuentes de calcio que tiene en la comida china, se tiene que hidratar simplemente durante 10-15 minutos. Nosotros las metemos en agua y luego ya podemos incorporarlas en una ensalada, por ejemplo. Sin embargo, el alga kombu, este que tengo aquí, es un alga que necesita más tiempo de cocción. Necesita normalmente como unos 20-30 minutos. Entonces, este tipo de alga se utiliza más para introducir en los guisos. Si nosotros ya la metemos cuando vamos a cocer unas legumbres, cuando vamos a cocer un arroz, no necesitaremos humedecerla previamente. El alga dulce es otra alga que necesita también simplemente un minuto de cocción o un minuto de remojo para hidratarse y así ya podemos consumirla. Cuando las tomamos deshidratadas, el volumen es muy pequeñito, pero cuando la hidratamos puede aumentar hasta siete veces. Por lo tanto, tenemos que echar muy, muy poquito alga porque va a cundir mucho y luego se va a hacer muchísimo más grande. Por lo tanto, os recomiendo que os animéis a probarlas. Como ya he dicho, podéis incorporarlas en multitud de platos y son una buena fuente de nutrientes, sobre todo de calcio, algo muy importante en todas las edades. Gracias.